Tengo el gusto de presentar a Nicolás Paz y a Luco Oseo y fundador de Ontopo.tapes. ¿Cómo te va, Nicolás? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Juan? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Por favor, un gusto tenerte. Gracias por participar y donar parte de tu tarde. Siempre a última hora estamos ya terminando el día laboral, pero se quedan ahí para participar. Así que muchísimas gracias. Ojalá terminar ahora. Bueno, una manera de decir, yo termino el programa, hoy arranqué 6 de la mañana y mi programa de radio lo termino a las 8 de la noche. Así que se hace largo, la verdad. Se hace muy largo, se hace muy largo. Bueno, ustedes tienen una startup que ofrece soluciones digitales a las personas que administran o viven en edificios, en country, en los barrios. Brindan la transparencia, la sensibilidad, la comunidad. O sea, todo lo que hacen es conectar proveedores con gente que vive en estas urbanizaciones. O también los sistemas de ingresos. Contanos un poquito qué es Ontopo. Mira, la manera más fácil y más criosa de resumirlo es que nosotros buscamos resolver todas las necesidades que hay dentro de una comunidad residencial a través de una única plataforma. Entonces, eso, obviamente, se va construyendo y va evolucionando día a día. Vamos agregando nuevas funcionalidades, nuevos features, integraciones con distintos partners, como pueden ser plataformas de pago, empresas de seguridad, recién mencionabas, etcétera, etcétera. Para que todo se pueda resolver desde una única plataforma. Y un poco de esa inspiración viene, yo trabajé en Mercado Libre varios años y ahí lo que veía es que resolvían todo lo que tenía que ver con el comercio electrónico a través de un único lugar. Desde los pagos, los envíos, financiación que había en ese momento, bueno, y todos los servicios que te ofrece Mercado Libre para resolver la compra-venta entre dos partes. Bueno, eso mismo buscamos nosotros como concepto, es decir, crear un ecosistema de soluciones que permita resolver todas las necesidades que hay en una comunidad residencial. Y poniendo el caso de un edificio, puede ser desde la reserva de los amenities, si el edificio tiene amenities, como hacerle un reclamo al administrador, como también que el administrador pueda resolver y administrar la parte contable de las finanzas del consorcio, o para los proveedores, los reclamos desde ahí, etcétera, etcétera. Claro, claro. O sea que no está pensado, no es el sistema de ingresos, por ejemplo, un barrio privado, el sistema de ingresos, de acreditación de proveedor, propietario, visita, no es la parte esa de acreditación de ingresos, sino todo lo que lleva a la administración. En el caso de un barrio privado tenés una administración central, todos los proveedores, el de poda, el de pileta, el de house, el de restaurante, los vecinos para con la administración para hacer consultas o reclamos, la administración de la... Reservar la cancha de tenis. Claro, todo, todo. Son un montón de cuestiones, cuando las empiezas a abrir, y por eso te decía, es una evolución constante, son un montón de cuestiones que se pueden resolver de manera digital, y que cuando empezamos se resolvían todas de manera analógica, y hoy trabajamos todos los días para que se resuelvan de manera digital a través de una única plataforma, como te decía. Está buenísimo, yo tengo la experiencia, vivo en un barrio y tenemos el que está la administración, y hay canal de whatsapp, el email, el teléfono, entonces ahí tenés triple, creo que lo más eficiente es el sistema de ingresos al barrio y todo eso, para lo que te decía anteriormente, no es esa parte que es la que todos también se quejan. Y eso resuelve una parte, que por eso digo, tenemos integraciones también con distintos partners que resuelven distintas partes dentro de las comunidades residenciales, pero resuelve una parte, la del ingreso exclusivamente, o los invitados, pero después como te decía, hay muchas otras cuestiones que hay que resolver, así que trabajamos mucho... Vos recién mencionabas whatsapp, y de hecho tenemos integraciones con whatsapp también, pero esa es una herramienta que todos usamos, pero para la vida en comunidad nadie se siente cómodo, yo también estoy en un whatsapp dentro de mi barrio, y viste, se tiran de todos lados, no se organizan, y al final tampoco se resuelve, ¿no? Porque es como que hay un tópico, una catarata de opiniones, y después queda ahí la cuestión abierta e inconclusa. Entonces para eso nosotros, por ejemplo, armamos una sección de votaciones para poder manejar eso de una manera más estructurada, darle un marco, y que se pueda llegar a una solución concreta, que es en definitiva lo que todos quieren. Claro, muy bueno, muy bueno. Ahí estábamos mirando unas imágenes mientras estamos hablando, porque generadores TV, la radio que se ve, entonces ahí tenemos todo, y está buenísimo que ahí veía reducción de mora, por ejemplo, bueno, está interesante. También, sí. Sí, sí, hay mucho para construir, para, como digo, para ayudar. Nosotros vemos tres grandes partes, que son los administradores, los vecinos, y los proveedores, los que prestan servicios, que puede ser tanto a los vecinos como a la comunidad en sí, y buscamos unir esas tres partes, y eficientizar toda la relación y comunicación que hay entre ellos, ¿no? Sí. ¿Hace cuánto arrancaron ustedes? Y arrancamos, lanzamos en el 2017, por enero de 2017 pusimos nuestra primera versión en producción, así que estamos desde ahí, tenemos más de 4.000 edificios, barrios, countries, que operan con nuestra plataforma, y operamos en Argentina y Uruguay, buscando abrir este año en México. Claro, este iba a preguntar eso, la idea de México, porque había leído de ustedes lo de México, y digo que bueno, y están integrando a partners o proveedores de los barrios, por ejemplo, como decíamos recién, el sistema de ingreso, que también conecte con la app, de alguna forma, y por otro lado, no sé, las cámaras de vigilancia, te digo, la seguridad electrónica en un barrio, los edificios que también tienen los sistemas de proseguro, viste, que tienen ahí el... El tótem, etcétera, así. El tótem, se puede hacer todo ese tipo de cosas, que digo, bueno, si pueden ver ahí una interfaz que conecte con ustedes, que la puedan integrar, está buenísimo, porque ahí sería el más robusto, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, conversamos con todos los players del mercado, tenemos relación con todos, con los de seguridad electrónica, monitoreo, seguridad física. Para todos somos muy atractivos, porque nosotros lo que tenemos es la liquidación de expensas, que eso le sirve al vecino, y eso le sirve a todos los meses. Entonces, somos una app que el vecino tiene mayor tendencia a ingresar que por ahí a estos otros players que mencionábamos, y con todos tenemos una muy buena relación, y siempre viendo cómo llevarlo esto a un producto que agregue valor al vecino. Una de las cosas que aprendí en Mercado Libre es que no hace nada que no agregue valor genuino, ¿no? Valor verdadero. Entonces, somos muy cuidadosos, sí, en cada feature que nosotros agregamos en nuestra aplicación, esté muy bien pensada y que agregue, lo pensamos, nosotros vivimos dentro de Octopus, digamos, los que trabajamos en Octopus todos los días, vivimos en edificios, en barrios, entonces, tenemos muy bien puestos los zapatos del usuario, y siempre a la hora de pensar qué agregar es, yo como vecino, si no trabajara en Octopus, si no conociera esta realidad, usaría, usaría esto, me agregaría valor, o sería, uh, esto, nos han ofrecido poner seguros, productos de limpieza, o sea, de todo, es para, da para charlar para largo todas las propuestas que hemos tenido, por suerte, pero como te digo, somos muy cuidadosos, mismo, ahora me acordé, en pandemia, poder poner un doctor virtual, pero bueno, tratamos de, de nuevo, de ser ordenados y muy cuidadosos en la propuesta de valor para el usuario final, y no que termine siendo una góndola con 10.000 productos y que al final se pierda y no sepa para qué le sirve, ¿no? Así que, en eso somos muy cuidadosos. Según la comunidad y la urbanización, si es lo mismo un edificio que un barrio, que otra cosa, entonces digo, bueno, ahí cada uno tendrá una necesidad determinada, ya tenemos que ser ustedes flexibles a esas necesidades, y la configuración de un barrio privado no es lo mismo que otro, entonces hay gente que tiene, tenemos el house, pero no, tenemos un zoom, pero el otro no, tenemos las canchas, como decir, hay que reservar canchas, o no, ahí por orden de llegada, pero sí tiene, bueno, entonces cada uno tiene su manera, entonces no son todos iguales, entonces ustedes tienen que ir adaptando a la herramienta a cada circunstancia de vida, como para darle valor y que no sea algo que pese. Tiraste un tópico buenísimo, porque te diría que uno de los mayores desafíos que nosotros tenemos a nivel producto viene por ahí, ¿no? Por, tenemos más de 4.000 comunidades y adaptarse a las necesidades de cada una de ellas es realmente muy diverso, muy heterogéneo, entonces fuimos construyendo una herramienta que se pueda customizar para cada, porque recién decíamos, o sea, nosotros tenemos desde un edificio que por ahí tiene tres pisos, no tiene ascensor, no tiene encargado, no tiene amenity, no tiene nada, a un barrio que son 500 lotes, con tres canchas de tenis, entonces poder trabajar para los dos y que la herramienta les sirva a los dos, fue realmente todo un desafío y trabajamos mucho todos estos años para poder lograr tener una herramienta que sea flexible y al mismo tiempo robusta para resolver las necesidades de cada uno. Claro. ¿Cómo trabajan el marketing ustedes internos y cómo comercializan? O sea, porque esto es como, porque a ustedes no le venden al vecino, le venden al consorcio, al consorcio, a la administración, o sea, no es por usuario de, si yo vivo en un barrio privado, vos no le vendés a Juan, vos no le vendés a la administración, es como un B2B, digamos, porque no le estás vendiendo a cada vecino, sino que vos le vendés a la administración central de un edificio, o de un barrio, o de la urbanización que vos, o sea, hay que, coordina, aglutina grupos humanos, digamos, con vecinos. Sí, 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 nosotros lo vemos como un B2B2C, y la manera, el canal principal es generar contenido que agregue valor, viste, esto que hablábamos para el usuario final, también pensar algo que agregue valor, lo que vimos es que muchos administradores necesitaban ayuda, más allá de herramientas tecnológicas, necesitaban soporte, capacitación, formación, entonces, lo que empezamos a construir es, alrededor de nuestra marca, ser unos referentes dentro de la industria y de conocimiento, para eso hacemos talleres todos los meses, virtuales, presenciales, en pandemia explotó mucho lo virtual, hacemos eventos de networking, porque ellos no tienen un espacio en donde se encuentran y compartan ideas y compartan también problemáticas, que sepan que tienen los mismos problemas. Los síntomas y las soluciones, digamos, o sea, los valores que tiene cada uno y las soluciones que seguramente le van a aportar valor a otro que le esté escuchando que tiene algo similar. Sí, exacto. Entonces, construimos mucho desde ahí para posicionarnos como referentes en la industria y eso lo que genera es una demanda orgánica, tenemos más de 10.000 vistas en YouTube al año y eso lo que genera, como te digo, es que orgánicamente vengan los administradores y quieran conocer nuestra herramienta, quieran conocer lo que hacemos, cómo lo que nosotros hacemos les va a ayudar a ellos a potenciarse, a vender más, a tener más tiempo, a administrar mejor, a tener clientes más felices. Y ahí tenés, por ejemplo, tenés un equipo de marketing o ese interno o externo, así, cómo manejás tu marketing y la venta, o sea, tenés vendedores, tenés, bueno, agentes comerciales, con direcciones de cuentas, o sea, como lo llamen. Bueno, nosotros tenemos nuestro equipo de marketing, obviamente, que coordina todo esto, junto con distintas campañas que también hacemos y la creación de todos estos eventos, la coordinación de todos estos eventos, y después desde el lado comercial es más un equipo que tiene un perfil más de consultor, ¿no? Porque nosotros lo que tenemos que hacer es llevar a cabo esta implementación. Entonces, se necesita conocimiento técnico, no a nivel sistema, sino de cómo configurar y parametrizar la forma de trabajo de cada uno, de cada administrador, de cada barrio, de cada consorcio, etcétera. Entonces, por ahí no es un equipo comercial tradicional, sino más bien con un perfil analítico y de consultor. No, claro, pues, el de ustedes es venta consultiva, una venta B2B consultiva. O sea, acá en Generadores TV hablamos de todos estos temas, justamente por eso te preguntamos del marketing, la venta, cómo monetizan, ahora viene la pregunta de cómo monetizan, pero, como te decía, tratamos de ser la caja de herramientas para los empresarios pymes y emprendedores, y entonces con estas cosas, es el networking que vos promovés en las reuniones que haces con otros usuarios de la herramienta. Acá es lo mismo, pero en un programa de radio. Genial, bueno, si puedo pasar un consejo, un humilde consejo, obviamente, nosotros nos tomamos muy en serio la parte de marketing en pensar en valor agregado. No hacemos nada de marketing, pareció lo que te decía de las features, no hacemos nada de marketing que no agregue valor genuino para los clientes, para los administradores. Entonces, si empezamos a hacer algo y vemos que no tracciona mucho, a lo mejor nos genera conversiones, pero que no le está agregando valor, enseguida pivoteamos y aplicamos otra estrategia, porque básicamente no queremos vender humo. Queremos ayudar a que haya mejores administradores. Sabemos que en el nicho en el que estamos es un punto de dolor altísimo, de hecho, salió como tercer, en defensa del consumidor, salió en el top 3 de la mayor cantidad de denuncias, el rubro de administradores, o cuestiones relacionadas con los consorcios. Entonces, sabemos que tiene muy mala reputación, muy mala imagen, y eso lo decimos abiertamente, y nosotros queremos ser un agente del cambio en eso. Estamos acá para ayudar a que haya mejores administradores, más profesionales, más capacitados, que puedan llevar su trabajo de una manera más organizada y con una cabeza más empresarial. Así que, más allá de lo que hacemos propiamente con Octopus, como cultura, buscamos construir mejores administradores. Perfecto. Sabés que es muy bueno lo que decís, y este tema de no hacemos nada que no aporte valor, y que lo tengan el ADN de la compañía, después eso se transmite hacia afuera, hacia los clientes, hacia el mercado. Te preguntaba justamente lo de, bueno, el marketing ya me hiciste en el asinterno, y cómo está conformado el equipo comercial, o sea, que tenés una gerencia comercial, tenés vendedores, tenés muy poquitos, tenés uno solo, tenés tres. O sea, cómo atacan al mercado, porque tenés tanta diversidad. O sea, el comprador de ustedes, el buyer persona de ustedes, tenés un administrador de consorcios, que tal vez tiene 50 edificios, cómo podés tener uno que es un consorcio solo, pero que, bueno, tiene 200 vecinos en un edificio, o un country, yo vivo en un country, que la administración son los del Consejo de Administración, y la administración, hay un ente que es el Consejo, y otro de la administración, son vecinos. O sea, no tienen administración tercerizada. Entonces, es un trabajo ad honores, pero tienen un par de empleados de administración, que hacen la liquidación, que ayudan, que atienden al vecino, pero los que organizan, los que manejan todo, y después están las comisiones del barrio, que están integradas por vecinos. Entonces, imagínate, es un chino puerto, es increíble la cantidad de problemas, discusiones, peleas, de que a uno le gustan las cosas, van, le golpean la puerta, entonces digo, estas cosas, vos podés tener un caso como mi barrio, que acá no hay un administrador de consorcio que tenga un millón de barrios, sino que sería el único cliente. Por otro lado, hay gente que administra y tiene muchos barrios, o muchos edificios. Sí, sí. ¿Cómo tenemos el equipo? Dentro del organigrama de Octopus hay una estructura que nos encanta, que es la que llamamos Head Off, que sería como el responsable, el owner de una determinada área, y uno de los valores de Octopus es Extreme Ownership, y está reflejado en ese hacerse cargo a todo nivel, así que el Head es el responsable a todo nivel de esa área, tenemos un Head de Admin y Finanzas, uno de Desarrollo, uno de Producto, uno de Sales, uno de Customer Experience, y uno de Marketing. Entonces el equipo de Marketing está conformado por el Head, y después hay tres personas abajo, entre analistas, SDR, y una persona específica de Marketing, y el rol de ellos es generar contenido, generar esta propuesta de valor que te decía, que agregue valor a los administradores, y a partir de eso generar entrevistas. Después en el funnel eso pasa al equipo de Sales, en donde se divide en distintos perfiles, típicamente entre aquellos que trabajan con administraciones más chicas, que tienen un determinado perfil, y con administraciones más grandes, o más complejas, más sofisticadas, como puede ser la de un barrio, o de muchos edificios, etc. Eso más que nada por el tipo de perfil de cada administrador. Y después de eso también hay un área de implementación específica, para el momento de, cuando hay una conversión, bueno, acompañamos mucho en todo el proceso de implementación, para que no estén solos. Claro, es un lío implementar, porque cada consórcio tiene, cada administrador tiene sus procesos, entonces no son todos iguales. El caso tuyo que traías recién, probablemente, no sé, me imagino que deben liquear con Excel, pero tenemos que acompañarlos a ustedes en el proceso de implementar un sistema para todo el barrio, para todo el country, y probablemente los responsables, que lo hacen a honor, no tengan mucha experiencia en sistemas de gestión de administración de countries y barrios. Entonces hay mucho esfuerzo ahí de nuestro lado, mucho acompañamiento, para que ese onboarding sea lo más suave y amigable posible. Y me imagino que mesa de ayuda, todo por el tema de que es un sistema. Bueno, sí, obviamente que después está el equipo de... El ticket, claro, el ticket del Customer Service. Sí, durante tres meses te acompaña el equipo de implementación, por eso, digo, somos muy dedicados en la parte de onboarding, y después de esos tres meses, sí hay un equipo de Customer que es omnicanal, tenés teléfono, WhatsApp, chat, mail, lo que necesites, porque sabemos que ahí tenemos que estar para ese momento, o sea, lo nuestro es como que es hot sale todos los meses, porque el momento de cierre de la liquidación para nosotros es como ahora que estamos en el hot sale, que una vez al año, bueno, nosotros todos los meses tenemos ahí ese hot sale que realmente los usuarios nos necesitan. Entonces, por eso es que damos un soporte omnicanal y estamos muy encima de eso. Qué bueno, qué bueno. O sea, es que, bueno, para ir cerrando la nota y te agradezco la participación, contaros cómo se ven en los próximos años, porque ahí, como había leído, como me dijiste lo de México, y vi que tenían como una meta de llegar a un millón de usuarios, que también está buenísimo en los próximos años, entonces, al margen de México, ¿tienen pensado atacar otros países o otras zonas? Sí, el target que nos pusimos nosotros es llegar a esa emisión de unidades funcionales en los próximos cinco años, un millón de usuarios. Parece muy ambicioso versus lo que construimos hasta ahora, pero la realidad es que el crecimiento se va acelerando. Nosotros, este ecosistema que estamos construyendo, cada vez está más maduro, cada vez resuelve más problemáticas, entonces, por suerte, la adopción va teniendo un crecimiento acelerado, y con eso buscamos también expandirnos al resto de la región, de la TAM, empezando, obviamente, por México, pero los países más fuertes como Brasil, Colombia y Paraguay, que también es muy interesante, y posiblemente, un poco de spoiler, porque todavía no lo comunicamos oficialmente, pero posiblemente un desembarco en Europa, en España. Qué bueno, qué bueno. Ahí nosotros, con grupos generadores también, acabamos de abrir nuestra sociedad en España, tenemos nuestro primer cliente en España, que es de Real Estate, o sea, estamos en eso, en servicios profesionales, así que, te entiendo, es todo un desafío, y está buenísimo, bueno, hay que hacerlo, hay que experimentarlo. La verdad que... Te vamos a pedir data. Sí, sí, bueno, humildemente que podamos, con todo gusto. Como ves, ahora le digo a Tincho, a Estefano, que nos deje en contacto, porque después también tenemos ahí para hacerle alguna invitación, un almuerzo en el club, que es lo que amamos mensualmente nosotros, los empresarios, ahí en Capital Federal. ¿Vos dónde estás ubicado físicamente? Sí, estoy en Capital. Ah, buenísimo. Bueno, en realidad estoy en Provincia, pero trabajo en Capital, estoy acá cerca, así que... Está bien, está bien, pero nosotros estamos por colegiales, hacemos una vez al mes, hacemos almuerzos de networking, que justo antes que vos entres, estaba anunciando que el próximo es el 19, así que hacemos eso, lo único presencial, todo nuestro modelo es online, pero hacemos encuentros presenciales con un cocinero en un lugar privado, cocina abierta, solo para el número uno de compañía, damos micro charlas de temas de finanzas, de ventas, de marketing, de networking, comida y bebidas ricos, y está, está bueno. La pasamos bien. Así que... Bueno, encantado de ir, encantado de ir, gracias. Así que... Gracias por la invitación. No, por favor, te súper agradezco la participación, Nicolás, y bueno, un gusto tenerte, y gracias por todo con lo que nos contaste, y espero que puedas llegar más rápido de lo que piensas al millón de historias. Bueno, dale, muchísimas gracias por la invitación, un placer, y espero que sigamos en contacto. Sí, por supuesto, ya a través de Tincho, ya seguimos seguro en contacto con él, por Maza. Muchísimas gracias, Nicolás. Bueno, como vieron todos, Nicolás va a Cigalupo, ahora nos vamos a una tanda...